¡Qué bonita tarde estás pasando con tus amigos! Todos han ahorrado durante años para viajar hasta un safari africano y ver las maravillas del mundo. Claro, a los leones, los reyes de los mamíferos. Las indicaciones claras que les dieron los guías de safaris es que nunca bajen del auto. Pero, ya sabes, nunca falta el amigo que se quiere sentir valiente ante los demás e impresionar a la más guapa. Bajo del auto pensando que los leones duermen todo el día y cazan de noche. Pero para su mala suerte, un león salió entre los matorrales y comenzó a acercarse hacia él. Tú, como gran amigo, intervienes. Pero, ¿cómo podrías salvarte ya que el león ahora se está fijando en ti? Después de todo, es el animal más poderoso del mundo, ¿o no? Hola compitas amantes del misterio y del mundo animal. Yo soy Daniel, su compita favorito. Y el día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo en la guía de supervivencia. La guía más completa de todo YouTube en donde podrás sobrevivir a cualquier animal del mundo salvaje. Y ha llegado el momento de que te pongas cómodo para que disfrutes de cómo puedes sobrevivir al ataque de un terrible león. Está de más mencionar que te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Pero una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Los leones son las bestias más majestuosas del mundo. Desde la época romana, eran utilizados para demostrar la fuerza y valentía. Durante la inauguración del Coliseo Romano, los leones protagonizaban los mejores eventos de la ciudad. Aquel gladiador que pudiera sobrevivir a un león, terminaba siendo el dios de los hombres prácticamente. Ya que como mencioné desde hace muchísimo tiempo, los seres humanos les hemos tenido un gran respeto y temor a estos animales. Algunas culturas religiosas también ocupan a este animal como símbolo de valentía y lealdad. Los nobles también lo usaban como emblema, ya que significaba respeto. Es obvio que siempre ha sido un animal muy poderoso y hoy lo sigue siendo. Pero imagínate que te encontraras en una situación complicada con uno de estos animales. Todo el mundo dice, prende fuego y se irá. Esto es un completo error, si estás viendo este video, nunca vayas a decir que yo te recomendé que prendieras fuego. Ya que es la cosa más tonta que podrías hacer. Pues tal vez si sí ahuyentarías a los leones, pero no sabes la cantidad de depredadores que atraerías hacia ti. Y creo que desearías nunca haber prendido esa flor roja. Claramente no es una pelea justa. Los leones, con esa melena preciosa, pesan 4 veces más que un humano promedio. Y tienen 10 veces más fuerzas que tú. Pueden llegar a medir hasta 3 metros, incluyendo claro ya la cola. Y sin duda alguna es imposible pelear con este animal. Creo que nos iría mejor peleando contra el canelo Álvarez arriba de un cuadrilátero que con este animal. Después de todos los leones, son causantes de más de 250 muertes humanas al año. Todo esto a consecuencia de que nadie les dijo lo que yo te voy a contar a continuación. Y estos son los pasos para sobrevivir al ataque de un león. Número 1. Aprende a leer su lenguaje corporal. La mayoría de los animales se comunican con nosotros, por si no lo sabías. Y no, no me refiero a que hablen precisamente nuestra lengua. Sino que lo hacen mediante lenguajes corporales. Así que es importante que aprendas a entender lo que el animal te quiere decir a través de su postura o de sus gestos corporales. Quizás te da la oportunidad de huir y tú quieres pelear. Así que es quizás el punto más importante de esta lista. Ya que dependiendo el lenguaje corporal serán las diferentes medidas que deberás tomar después. Primero, si bajaste de tu auto y el león está a escasos centímetros de ti, jamás intentes correr rápido hacia el vehículo. Esto solo hará que si no tenía ganas de ti, ahora sí las tenga. Solo debes mantenerte quieto y sin despegarle la mirada. Estando atento a sus movimientos y vas a retroceder lentamente. Pues quizás solo tenga curiosidad y no está en su plan agregarte al menú del día. Los científicos afirman que si el león se sienta o patea el suelo son buenas noticias. Porque este no atacará, solo tiene curiosidad. Otro punto que debes mirar es la cola. Ya que es la precisa indicadora de peligro. Si el león barre de lado a lado la cola, significa que está amenazado. Y que tienes que guardar la distancia porque está preparado para que ataque en cualquier momento. Está en modo defensa, por así decirlo. Pero ahora bien, si se queda parado viéndote fijamente. Y su cola está completamente rígida sin hacer movimiento alguno. Significa que en cualquier momento saltará por ti. Número 2. Guarda la compostura. Si has comprobado que el león está en posesión de ataque. Significa que no puedes quedarte parado y pasmado sin hacer nada. Porque en un mínimo descuido, pues te atacará. Por lo que debes retroceder, pero sin perder la compostura. Es decir, no debes hacer movimientos bruscos, ni gritar. Y más importante aún, no darle la espalda. Siempre tienes que mantener un contacto visual con ellos. Y poco a poco alejarte hasta tu auto. Abres la puerta lentamente, sin mostrar debilidades ni hostilidad. Subes y te vas a la civilización con el corazón a 100.000 por hora. Pero aún con corazón al menos. Recuerda que la ley básica es no darle la espalda ni a león ni a ningún otro felino. Ya que esto le da a entender a los leones que eres una presa fácil de cazar. Y pues en realidad sí lo eres. Pero no quieres demostrarlo. También debes evitar gritar o ponerte nervioso. Ya que ellos huelen el miedo a través del sudor que liberas. Número 3. Escucha lo que el león quiere decir. Al igual que con el lenguaje corporal, debes prestar atención a sus rugidos. Si viene caminando o se queda parado rugiendo y resoplando, solo te está evaluando. Sin embargo, si se acerca lenta y sigilosamente, las cosas están poniéndose complicadas para ti. Ya que te está intentando cazar. Así que deberías seguir las medidas anteriores lo más rápido posible. Número 4. Envíale un mensaje correcto. Es el momento más importante para decirle a león que tú no eres la amenaza. Así que debes demostrarle que no te da miedo, pero que tampoco te interesa pelear. Si tienes la posibilidad, lo que debes hacer es ponerte al lado del león. Bajar la mirada y verle las patas. De esta manera, el león entenderá que no te estás rindiendo. Solo que ninguno de los dos saldrá ileso. Así que mejor evitar una pelea a lo tonto. Los leones son tan orgullosos que no querrán gastar energía para salir dañados. Aunque terminen venciéndote. Así que darán la vuelta y te evitarán. Número 5. Intimídalo si es necesario. En el último de los casos de que ya hayas comprobado que a través de los lenguajes y señales el león está dispuesto a atacarte. Tu última salida será tratar de intimidarlo. Lo que podrías hacer sería tratar de hacerte grande e hincharte. Intentar gritar con fuerza, pero de coraje, no de miedo. Mantener el contacto visual y retroceder lentamente. Claro que tampoco estoy diciendo que te abalances hacia él y le cantes un tiro. Porque seguramente te verá como una amenaza y tienes los segundos contados. Sin embargo, si haces lo que te dije anteriormente y retrocedes muy lentamente. El león se va a sentir algo confundido. Y cuando te quiera atacar, tú ya estarás cerquita de tu auto para subirte rápidamente y huir a casa. Número 6. No corras ni trepes árboles. El león querrá amedrentarte, por lo que intentará correr en zigzag para darte tu merecido. Debes recordar no hacer lo que él quiere que hagas. Y claramente quiere que corras por tu vida. Así que tampoco intentes escalar árboles, ya que ellos aman escalar. Así que mejoras los pasos anteriores. Número 7. Protege tu cuello. Los leones normalmente atacan al cuello, ya que esta es la parte más sensible de todos los seres vivos. Sin embargo, cuando pelean entre ellos, saben que las melenas están hechas para repeler los ataques al cuello. Por lo que cuando pelean entre leones, no se atacan al cuello. Lo que podría ser una seria ventaja contigo. Solo deberías ponerte una chamarra o una playera alrededor de tu cuello para demostrar que no eres sensible en esa parte del cuerpo. Sería una buena oportunidad para mínimo salir con vida de la situación. Número 8. No dejes que caiga la noche. La Universidad de Minnesota, en un estudio de 2001, comprobó que estos majestuosos felinos son cuatro veces más poderosos y peligrosos durante la noche que durante el día. Son en pocas palabras, criaturas de la noche. Así que si tienes planeado hacer algo arriesgado, inténtalo durante el día. Que de hecho mejor no lo intentes, pero si te gana la testosterona, pues mejor hazlo de día. Ya que por la noche, tus posibilidades de supervivencia se disminuyen en un 75%. Y si de por sí no tienes tantas posibilidades durante el día, pues ¿qué esperas en la noche? Y estos son los pasos para sobrevivir al ataque de un león. En fin, compitas amantes del misterio. Espero y deseo que les haya encantado el video, tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya que de lo contrario no serviría de nada la suscripción. Yo soy Daniel de Misteriópolis, nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.